En nuestra entrevista afanada de hoy, contamos con la presencia del Presidente de la República, el Dr. Tabaré Ramón Vázquez Rosas. Bienvenido a este programa que hacemos con gran satisfacción. Lo hacen además con un gran cariño, con una gran entrega. Hablando de entregas, al ejercer la presidencia hay que abandonar muchas cosas. ¿Qué fue lo primero que usted perdió al asumir? La primera de ellos es la humildad. Presidente, ¿cómo hace para pasar todo el tiempo lidiando entre los ministros que pasan más tiempo peleando que gobernando? La pregunta es bien interesante. La gente piensa o que son araganes o que no son del todo competentes. Acá no hay araganes. Entonces son incompetentes. ¿Por qué entonces no se les ve trabajar en beneficio del país? Entre los días de semana no tenemos tiempo como para poder reunirnos a trabajar tranquilamente. ¿Y cuándo piensa que van a tener tiempo? Bueno, el sábado no vamos a cerrar todo el día, vamos a trabajar solamente. Ah, le avisaron a Gargano, me imagino que está avisado. Me imagino lo que debe ser para usted, presidente, vivir entre las puteadas del Pepe, los olvidos de Gargano y los impuestazos de Danilo. Bueno, no es sencillo, no es fácil. Presidente, ¿no se le ha ocurrido estudiar el comportamiento de los ministros que a veces se comportan como si fueran más de la oposición que del gobierno? Están siendo estudiados por científicos de la Universidad de la República y si es necesario serán estudiados por científicos de otros países especializados en el tema. Perdón la pregunta, pero ¿usted cree que están cuerdos? Personalmente en este momento no. Cuando se van con el Consejo de Ministros al interior, después, ¿se van de jodita? Entonces dígame, presidente, ¿dónde se levantan las mejores minas? En la Rambla de Montevideo. Presidente, no en vano, un famoso español dijo que las chicas uruguayas eran las más lindas del mundo. Creo que lo dijo Felipe González en España. No, fue Joaquín Sabina en la entrevista pasada. Lo vimos hace unos días en la asunción de Cristina Fernández. ¿Se arrepiente de haber ido? Es una pregunta muy compleja. ¿Desde qué punto de vista cree usted que se diferenciará Cristina Fernández de su marido Néstor Kirchner? Desde el punto de vista de su actividad sexual. No, presidente, ya tenemos demasiado problema con los argentinos como para tratar de levantarse usted a Cristina. ¿Se la quiere levantar en serio? Esto es joda y joda, ¿eh? ¿Cuántas veces salen por semana con los ministros de joda, de fiesta? Dos, tres, cuatro y hasta cinco veces. Imagino que usarán preservativo para no contagiarse el HIV. O una cifis, o una gonorrea. Muy bien, hay que cuidarse, ¿eh? Ahora, ¿por qué a los políticos les gustan tanto las minas? ¿Nunca van a una biblioteca? No, no conozco ninguna biblioteca. Presidente, para terminar, si aceptara ir a la reelección, ¿qué le pediría a la ciudadanía? Que no nos votara. Muy bien. Hasta aquí nuestra entrevista para nada de hoy con el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Tienes el teléfono de Cristina? Buenas noches.